¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Es que he hecho todos los dibujos a mano para ahora ir un poco más rápido. Me voy a meter primero a mí. Este es el dibujo que hice. Bueno, no hice ni directo ni nada, solo que me dio por hacerlo. Y la idea... La verdad no he pensado mucho cómo iba a ser esto, pero bueno, cómo salga. He hecho dibujillos de todo lo que más o menos me gusta y lo voy a dibujar alrededor mía. Muy básico, pero es lo que voy a hacer. Os enseño lo que he dibujado. Esta es la idea y la tengo que dibujar en la otra. No sé si reconocéis esto. Esto es todo más o menos mi gusto en general. Pues aquí están. La idea es hacerlo sobre mí, sobre mi cabeza. O presento a Romy. Amo a dibujar la primera. A pronto. A quienes se escuchan. A quienes se escuchan. A quienes se escuchan. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo voy a dejar así Ok, pues vamos allá Muchísimas, 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 muchísimas gracias por estar aquí De verdad me voy a animar muchísimo Hasta mañana a todos Feliz cumpleaños y guapísimo el dibujo, muchas gracias Lo voy a subir en unas cuantas horas seguramente a Instagram, Twitter y ya Nos vemos el próximo, pasen bonitos, muchas gracias Hasta mañana Chau! 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 Chau!